Hoy en la 29, allá nos vemos en el Defensor de Olímpica Internacional Mis señores, en la presencia de Armando Pueblo, el sonido Máser, sonido Samurai Por supuesto, y en mi coñado, pero por... ¿Quién sabe qué le pasó? En su nevato mundo, allá el sábado, casi, casi, todo cuesta, pero bueno Nos quedamos en la cara de comprarle una mente a Máser, fantasma Pero siempre bien vino, sin duda, el otro añito, como anteriormente, entramos juntos, los cuatro Sí, señores Está presente, el de mi roma 97, Jorge Pauzo Grupo La Cumbia, los de Quilmo, el grupo Jumoy y Ricardo Sultaxi Ah, bueno, aparte de eso también, a la entrada, pidan su chelita, gratis Su chela gratis Así, señores, pa' que te vayan a bailar, el tránsito y luego, chupando Vamos a cantar, señores, señores, esto no se encarga de mi piso internacional Vamos a cantar, señores, 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 que te vayan al ritmo Ahí va Como dicen, porque no podían faltar nuestro pueblo, allí estamos de regreso machito, maniáticos cien por ciento. ¿Qué es el imperador? Cuántos concanos aparecen en cien por ciento olimpícico internacional. Francky, Dreserro, Inversión Burka, Pachitos Inversales, Cacarote, Green Day, Soto Azul, Daica Flote, Pachitos, Hoy presenta 100% Olímpica TVZ. ¿Cómo dice el número? Saludos por el amigo Chico de Santa Colombia. Acuacen de dirección pública. Muchos dicen que es ser. O nosotros decimos si nos interesa. Marquete, Marqueteco, Zacatefé, Parque Negro. Hoy es el territorio. Ya llegaron los quisieros. Tapachito, Zarebia. Chito Corrego. El amigo Viti Loco. Saludos. Otro tal que estrenan para ir para el mix. El burro mix. Viti, Viti Mix. La pop y 2007. Capitán de América. Venga un abrazo. Y dice. ¿Cómo se llama? Y en Youtube, C staff. Donnie Carly, fue a ti por estar. Dock, dock, dock. Dock, dock. Gracias.